Que rayo pasó que cada día siento tu ausencia Así es como me entrego yo sin darme cuenta No vamos lento, después te cuento Que hay que olvidar y que tirar al viento En algún momento nos hablaremos Tan natural, sin sentir por un minuto ajeno Nos vamos lento, lento en la forma más buena Ay, contigo todo está mal, todo viene natural Te digo que nos vamos lento, lento, vale la pena Dejate llevar, tan natural Dímelo, dímelo, qué fue lo que pasó Gimme more, gimme more, dime baby lo que pasó Dímelo, dímelo, qué fue lo que pasó Gimme more, gimme more Nos vamos lento, después te cuento Que hay que olvidar y que tirar al viento En algún momento nos hablaremos Tan natural, sin sentir por un minuto ajeno Nos vamos lento, lento en la forma más buena Ay, contigo todo no está mal Todo viene natural Te digo que nos vamos lento, lento, vale la pena Dejate llevar, tan natural El tiempo se detiene, veo slow motion Y el mundo entero se refleja Y el mundo entero se refleja en tus ojos Cada día quiero más Ya estoy hablando de esperar Nos vamos lento, lento en la forma más buena Ay, contigo todo no está mal Todo viene natural Te digo que nos vamos lento, lento, vale la pena Déjate llevar, tan natural Te digo que nos vamos lento, lento, vale la pena Get music ¡Gracias! ¡Gracias!